Cuando le propuse a Jacinta escribir un libro, me dijo inmediatamente que sí, y me dio la razón. Me dijo, José María, me siento en la responsabilidad, en la obligación de dar a conocer al mundo, de reiterarlo, el mensaje central de la Virgen en todas las apariciones, la conversión de la humanidad a Dios. Lo tuvo muy claro, después de 60 años de silencio, de discreción, de estar siempre en un segundo plano. Y en este libro Jacinta se explaya, quizá después de tantos años de sigilo. Hablamos del aborto, de la eutanasia, de la destrucción de la familia, de tantas y tantas cosas que están asolando a la sociedad hoy. Hablamos, por supuesto, sobre el denominado aviso, libro, milagro y castigo de los que habló la Virgen en Garabandal entre los años 1961 y 1965. Es un libro que no va a dejar indiferente a nadie como no lo está dejando. Estoy recibiendo multitud de mensajes de personas que ya lo han leído. El libro ha entrado en el top general, en el número 4 de Amazon. Algo que no me sucedía con ninguno, no me ha sucedido, de hecho, con ninguno de mis más de 50 libros que he publicado a lo largo de estos últimos 30 años. Es, como digo, un libro muy especial. Me sorprende muchísimo cuando lo leo ahora ya editado. La gran sencillez, la gran humildad, la gran ingenuidad de Jacinta que tiene 72 años y al mismo tiempo la hondura, la profundidad, las reflexiones que hace, que sin duda ninguna están inspiradas desde arriba. El libro no es nada apocalíptico, todo lo contrario. Es tremendamente esperanzador. Te invita a la conversión a Dios en esta sociedad tan necesaria, tan imprescindible, diría yo. Es una invitación a replantearte tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? Comenta Jacinta que ha conocido a muchas personas que estaban esperando a ese gran milagro anunciado por la Virgen en Garamandal. Y ella dice que no hay que esperar al milagro para ser buenas. Que muchas de esas personas que estaban esperando al milagro después de tantos años se han muerto. La conversión empieza hoy y no mañana. Habla Jacinta de la enorme importancia de la frecuencia de sacramentos. Empezando por la penitencia, siguiendo por la Eucaristía. Se tocan todos los temas, como digo, que afectan a la sociedad de hoy que ha renegado de Cristo. Hay personas que ya, como decía, han leído el libro. Personas que no son católicas o personas que son católicas de boquilla. Que solo van los domingos a misa o que incluso no van los domingos a misa. Y el libro les ha revuelto. Les ha hecho replantearse el sentido de sus vidas. Es impresionante los testimonios que estoy recibiendo. Ahí es donde entienden realmente que el libro es un instrumento de esta mujer sencilla que se llama igual que Santa Jacinta de Fátima ella pastorcita Jacinta de Garabandal hija de campesinos una familia humilde de San Sebastián de Garabandal un pueblo remoto en la montaña, en Cantabria y es un libro que es muy necesario y al mismo tiempo descubres aspectos increíbles que yo no conocía por ejemplo cómo se curó gracias a la intercesión de la Virgen de Garabandal la única hija del rey del rock Elvis Presley o cómo Neil Armstrong el primer hombre que pisó la luna en 1969 depositó ahí una estampa de la Virgen de Garabandal o cómo algunos de los supervivientes de ese trágico accidente aéreo en los Andes vivieron para contarlo porque sus madres estaban rezando a la Virgen de Garabandal es increíble amigos lo que un libro es capaz de hacer en los lectores en medio de tantas historias intrascendentes como se publican los últimos tiempos ya están aquí nos invita a reflexionar seriamente sobre lo que estamos haciendo repito y sobre todo sobre lo que vamos a hacer con nuestras vidas es un libro lleno de esperanza en el que vais a descubrir por ejemplo la relación que mantenía Jacinta con la madre Teresa de Calcuta con infinidad de anécdotas o el día en que la madre Esperanza la alma gemela del padre Pío leyó el alma de Jacinta y acabó casándose con su actual marido un americano los dos viven en California que había estado destinado tres años en la base militar de Rota en Cádiz vais a descubrir tantas y tantas cosas por ejemplo el mensaje escrito que le envió el padre Pío a Jacinta y tantos aspectos desconocidos el libro no es un libro sobre Garabandal es mucho más que eso es una reflexión es una reflexión de todos los problemas que asolan a la humanidad hoy y sobre todo de las soluciones para superarlos os invito a que leáis estas conversaciones estas cinco conversaciones estas más de ocho horas de entrevista en total donde salen a reducir pues todas las inquietudes que puede uno tener en este siglo XXI tan lleno de incertidumbres los últimos tiempos amigos no significan el final del mundo solo Dios sabe el día y la hora los últimos tiempos son los últimos tiempos desde la encarnación del Hijo de Dios desde la venida del Espíritu Santo para cada generación son sus últimos tiempos los últimos tiempos de nuestra vida San Efren doctor de la iglesia motejado el arpa del Espíritu Santo a quien la iglesia recuerda cada año decía precisamente que Jesús ni el Padre habían querido revelar el día de su segunda venida para que permanezcamos con las lámparas lámparas encendidas alertas para que no bajemos la guardia para que viviéramos hoy como si hoy fuera nuestro último día en esta vida en este tránsito en esta vida de caducidad porque lo que importa es amigos la vida eterna nos jugamos eso por eso es importante leer este libro que es una conversación fluida natural sencilla sin alarmismos pero que te tocan lo más profundo del corazón y que te hacen replantearte muchas cosas las cosas más importantes que una persona puede plantearse en este mundo incierto que Dios os bendiga amigos gracias gracias Gracias.